Licenciada Sonia Lingua, del bloque de concejales de la Unión Vecinal hay que hacer balances a esta altura del año y qué mejor que hacerlo entre mujeres. ¿Qué le parece, Sonia? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Marga? Un saludo para vos, para toda la audiencia. Muy bien, muy bien. Arribando a la finalización de este año. Si bien sos, si no me equivoco, vos corregime, la única de este consejo que ya ha estado en el consejo anterior y que continúa es tu primer año sin que seas parte del oficialismo. Exactamente, ya estoy transitando el quinto año de la actividad legislativa en el Consejo Deliberante, cuatro como oficialismo acompañando la gestión del Intendente Eduardo Valle y ahora estamos del lado de la minoría y la oposición. Muy bien. ¿Cómo ha sido este primer año? Que tuvo un consejo que arrancó con un diciembre, si bien había habido cambio de gobierno, con sesiones extraordinarias, casi que no ha tenido verano este consejo. No, no, es cierto. Arrancamos en el mes de diciembre, el 3 de diciembre del 2014 y no hemos tenido descanso porque, bueno, a pedido de la Presidenta del Consejo Deliberante, la idea fue acompañar. Sabemos que hay un cambio de gobierno, que hay una transición y que, bueno, nos debemos a la actividad legislativa y acompañar todas las decisiones que había que tomar y realmente fue un año bastante movido, muy movido en los primeros ocho meses del año. Después, digamos, se fue acomodando un poco la labor legislativa, pero sí, ante quizá el desconocimiento de algunos de los que integran el Consejo Deliberante, o sea, el ayornamiento de todos los legisladores. Pero bueno, sí, fue un año de una actividad muy movida, pero lo importante es que todos respondimos ciento por ciento para que la tarea se desarrolle de la mejor manera posible. Si tuvieras que decir lo mejor de este año, de este primer año, formando parte de la oposición. Mira, nosotros hemos presentado proyectos importantes, algunos de los cuales se han tratado, algunos han sido aprobados, otros todavía están en cartera, pero lo importante es que debatimos, lo importante es que tratamos de posicionar y de dar nuestro punto de vista y de dar la mirada que nosotros queremos para la ciudad. Por supuesto que hay cuestiones que están inconclusas, hay cuestiones de las cuales nosotros no hemos estado de acuerdo, pero de eso se trata el juego de la democracia. Sacamos la cuenta de aproximadamente 96 proyectos de ordenanza que se pusieron a consideración, sacando lo que son las excepciones y algunos proyectos de resoluciones, concretamente los proyectos de ordenanza de 96, 68, han sido aprobados por unanimidad. O sea que nosotros... O sea que ha habido buen consenso. Ha habido consenso, no es nuestra intención para nada afectar la gobernabilidad, pero sí por supuesto poner cuál es la mirada que nosotros queremos para esto y por supuesto que al principio tuvimos que estar como a la defensiva, no es cierto, de un montón de cuestiones que se le achacaban al gobierno anterior o de cosas que nos han disgustado y de la cual no estábamos de acuerdo. Como por ejemplo, lo primero y que fue yo creo que lo que causó más impacto en su momento y que es un tema que todavía está sin resolver, la decisión del Ejecutivo de mandar al Consejo Deliberante, la ratificación de la venta de los terrenos del expredio ferial, en donde bueno, obviamente que el Consejo no ratificó la venta, si vos te acordás, nosotros no participamos de esa sesión por toda una cuestión legislativa que considerábamos que no se estaba manejando bien. Y bueno, eso es un tema pendiente. Sonia, me detengo acá, me detengo unos instantes y digo, trajiste a colación el tema más complicado del que más se ha hablado a lo largo de este año porque es una decisión política del Ejecutivo y si no tengo mal entendido, bien decías en tu relato que todavía no se ha resuelto, pero tengo entendido que esta semana estaría terminando la presentación la asesora letrada del municipio y siguen con la tesitura de ir por, volver atrás y volver a vender esos lotes que ya habían sido vendidos. Mirá, ha habido marchas y contramarchas y digamos declaraciones tanto del intendente en algunos medios de comunicación como también de la asesora letrada, de que no habían tenido el tiempo suficiente como para hacer la presentación. Vamos por un año. De que se estaban las negociaciones para ver qué es lo que pasaba con la empresa. Realmente nosotros presentamos un proyecto con el doctor Augusto Juncos en vistas teniendo en cuenta el sitio en donde está la empresa Zoom construyendo un geriátrico modelo después del desgraciado hecho que pasó con el geriátrico en la ciudad de Marcos Juárez y con la no resolución definitiva de ese tema, porque vos sabés que es un tema que está dando vuelta. Se había modificado la ordenanza con el tema de ver qué se puede hacer para legislar desde nuestro propio Consejo Deliberante y desde el propio municipio la ejecución de esa legislación para los geriátricos con el tema de ruge presa, que vengan a controlarlos y demás. Sabemos que eso todavía está en veremos, que no hay un control totalmente adecuado del tema y nosotros estamos desperdiciando una oportunidad impresionante para poder tener un geriátrico modelo y para poder dentro de ese geriátrico contener a las personas que tienen PAMI. Habíamos estado hablando con los dueños de ese predio, la empresa Zoom, en donde ellos destinarían alrededor de 60 camas casi para la gente que tenga PAMI. 60 camas es un número muy importante. Es un número muy importante, es una necesidad y yo creo que acá la relación costo-beneficio, que según el Ejecutivo, que según el Ejecutivo se estaría o se habría perdido en las ventas, no se tiene en cuenta que eso es totalmente discutible y totalmente demostrable cuando hablábamos de precios y de valores de mercado en nuestra ciudad. No vale la pena que repitamos todo lo que se hizo, cuál fue el precio puesto por el Consejo de Tazación, que la venta fue totalmente legal, pero yo creo que acá corre más por un capricho y una decisión política y realmente eso lo hemos puesto de manifiesto y cada vez que tenemos oportunidad lo reiteramos. Pero bueno, las cosas están dadas así. Y después otro de los temas, y yo hoy justamente corroboraba otra de las ordenanzas que no fue aprobada por nuestro bloque, que fue la de la instalación de la anónima en el predio ubicado en calle Lardizábal, Juan José Paso y Bismarck, en donde se hablaba de un proyecto importante para la ciudad de Marcos Juárez, tratando por todos los medios de modificar todo lo que en ese momento había a su alcance, porque se partió de derogar una ordenanza, se partió de modificar la ordenanza, nosotros hablábamos del tráfico de influencias, hablábamos de que eso era algo totalmente impuesto desde la ciudad de Buenos Aires para el gobierno de la ciudad de Marcos Juárez y yo creo que en estos días está el corolario de lo mismo, porque si miramos el nombre de quien fue nombrado secretario de Comercio de la Nación, estamos hablando de un apellido que corresponde al apellido de los dueños de la anónima, Miguel Brown. Brown son los dueños de la anónima, de Patagonia, Sociedad Anónima, que radicaron hace muchísimos años su empresa en el sur. Entonces esto viene a corroborar lo que nosotros decíamos, no es cualquier empresa la que venía y que sí era importante lo que nos ofrecían, una fuente de trabajo para Marcos Juárez, era esa empresa la que había que instalar en ese predio. ¿Qué era un favor político? Porque eran muchos los favores que había que devolver, es realmente un tráfico de influencias, un favor político y que lo quisieron disfrazar. Yo lo dije y me han escuchado que fue un traje totalmente a medida, yo decía un disfraz a medida porque se fue acomodando en la medida en que iban pasando los días, cosa a la cual nosotros nos opusimos, pero ahora estoy, digamos, reconfortada porque lo que decíamos era verdaderamente cierto. Para mí que quien maneje comercio en la nación sea uno de los titulares de la anónima, corrobora y da por cierto todos los argumentos que nosotros vinimos manejando en el periodo en que tratamos este tema en sesión. Con respecto a presupuesto, nosotros somos muy conscientes de que quien gobierna tiene que tener un presupuesto, aprobamos un presupuesto reconducido. En este año vos te acordás que sí criticábamos de que la transición no se había hecho de manera ordenada, eso sí lo criticamos, la falta de comunicación entre el gobierno entrante y el gobierno saliente, la falta de tener esa predisposición a preguntar a los que se fueron sobre determinadas cuestiones, yo lo manifesté en varias sesiones, el preguntar no es perder poder, al contrario, es preguntar para informarme, tener un buen diagnóstico y después a partir de allí yo llevar a cabo y ejecutar las distintas acciones. Eso nos llevó a algunas cuestiones que no las podíamos manejar en el presupuesto que se aprobó ya por el mes de mayo y sí no estábamos de acuerdo en algunas cuestiones mínimas que tienen que ver con algunos gastos extras en honorarios, que tienen que ver con algunas modificaciones de patente, presupuesto que estamos tratando para el 2016 en este momento y en la sesión del miércoles, ya ahora en algún ratito tenemos reunión de comisión y seguramente va a estar saliendo el presupuesto 2016, donde a rigor de verdad sí tengo que decir que algunos planteos que nosotros hemos realizado fueron atendidos por la Presidenta del Consejo Deliberante, que sí es una persona que trata de consensuar y que escucha, ¿no es cierto?, cuando nosotros realizamos algún reclamo. Nos han aprobado el proyecto del predio en lo que conocemos como la Cava Borghi, y la Laguna Borghi para hacer una reserva, era un tema que nos... Es muy lindo ese proyecto. Ese proyecto es muy interesante, nosotros lo veníamos trabajando todo el último año de la gestión nuestra, inclusive avanzado, charlado con gente que sabe, estuvimos en contacto con un biólogo de la Universidad Nacional de Córdoba, es un proyecto muy interesante. Y después, en cuanto a balance, yo creo que a mí entender todo lo que se criticó fuertemente del gobierno anterior en decir, bueno, esto es lo que no vamos a hacer y que esto se vea en la palabra que utiliza este gobierno en todos los niveles, que es el cambio, el cambiar, realmente nosotros vimos que algunas cuestiones que ellos decían que se tenían que cambiar, no cambiaron absolutamente para nada. Sí, cambio de personal, digo yo, pero para ponerlos del propio signo político, porque yo lo que criticaba, por ejemplo, en este presupuesto 2017, tenemos una afectación de los 253.300.000 pesos que va a tener el presupuesto, de 130 millones a sueldos y jornales, que eso representa aproximadamente un 57%. Y si nosotros tenemos en cuenta que en el transcurso del año, alrededor de 120 personas han sido desafectadas de la planta municipal y se siguen desafectando personas, no sé lo que va a pasar en estos días, pero ya conozco de tres o cuatro personas que han sido desafectadas en estas últimas semanas, si bien yo tengo en cuenta y hemos sacado la cuenta de cuanto a las mejoras en cuanto a contribuciones, a los cooperativizados, digamos al blanqueo de las personas, sigue siendo importante la afectación y nosotros no estamos de acuerdo en que se saque personal, pero sí estamos en desacuerdo, que se los ha criticado a nosotros, de que teníamos la municipalidad totalmente desordenada y con mucho personal, y ahora con menos cantidad de personal, no sabemos bien qué es lo que pasa. Consideramos que hay algunos honorarios especiales que no figuran dentro de la gente que está en planta permanente o los que son certificaciones de servicio, los que están cooperativizados, pero hay unos rubros que son contrataciones a terceros y honorarios especiales donde estamos hablando de 28 millones de pesos, que bueno, son rubros que están, que figuran con ese gran nombre y no sabemos qué es lo que incluye adentro. Yo lo decía el otro día en un medio que me hacía una nota, los que estamos en educación, cuando presentamos algo, pero adentro aparecen cosas que no salen a la luz y lo que se llama el currículum oculto en la parte pedagógica. Bueno, acá yo digo que es el currículum oculto dentro de la administración municipal. Entonces, por ahí esas son las cosas que molestan. Y yo siempre les decía, una cosa es cuando uno proyecta presupuesta y mira desde otro lado, estando dentro de la actividad de gobierno. Vos vas a ver que te suceden estas cosas y no por desidia y no por mala intención, pero el estar en el fragor del gobierno te lleva a veces a atender cosas que son urgentes y no lo que proyectaste y lo presupuestaste. Pero las cosas urgentes y siempre y cuando tengan que ver con el atender al otro y que tenga que ver con la parte social, me parece que está muy bien. Si nosotros en algo teníamos mucho cuidado en la administración anterior, era considerar al Estado como parte de atender el tema social. Y a veces cuando teníamos empleados que se nos decían, ¿por qué tal cual empleado? Y a lo mejor la paga no era la mejor, pero era aquel empleado que había venido a lo mejor judicializado, que la justicia te dice, ¿qué hacemos con esta persona? No tiene trabajo. ¿Cómo lo reinsertamos en la sociedad? Y le dábamos cabida. Porque consideramos que la función del Estado es esa. La función del Estado es estar presente en aquel momento y en aquellas oportunidades, en aquellos lugares donde no pueden ser los privados. Donde no pueden ser los privados. Y yo creo que eso, el atender a la persona, es lo principal. Con respecto a algunas promesas de campaña, no las vimos plasmadas. Un tema que había generado muchas expectativas, y lo había estado hablando con Ricardo en alguna entrevista que me hizo hace un tiempo atrás, es el tema de viviendas. Sí, ese es un punto pendiente. Pasó el primer año y no han avanzado con el tema de viviendas. Hablaban de 200 viviendas. 200 viviendas. Si bien queda la gestión, se cumplió todo el primer año y no ha habido novedades. Y no ha pasado. Y bueno, después las cuestiones menores, que es lo que la gente nos reclama, el arreglo de calles, la ejecución de más obras de ripiado, de cordón cuneta. Sí se está trabajando en el tema de los desagües, que nosotros hemos aportado en nuestro voto positivo para algunas ordenanzas, para culminar, digamos, con todo lo que tenga que ver con la obra de desagües pluviales, para después poder intervenir el centro, que es un proyecto interesante, y que aparentemente esta administración tomaría el proyecto que la administración anterior había plasmado arquitectónicamente para poder mejorar un poco la zona del centro de la ciudad de Marcos Juárez. Otra cosa que para mí está pendiente, por más que me digan que no y que se está trabajando, es el tema de incentivar al cuidado del ambiente a través del reciclado y la separación de residuos. Yo no veo un interés manifiesto en cuanto a campaña de concientización. La campaña de concientización no se ha realizado como se debe realizar en los puntos neurálgicos, que sabemos que son la réplica a través de los colegios, a través de los medios de comunicación, porque si bien tenemos camiones nuevos, pero la gente no está separando y no se está separando como corresponde para poder ir avanzando año a año, como nosotros lo dijimos en su momento. Hubo un momento en Marcos Juárez que casi se llega a un 40% de separación en origen. ¿Qué es lo que se necesita para que después el trabajo que la gente realiza en la separación en destino sea más productivo y sea mejor? Bueno, pero este fue uno de los puntos que el actual gobierno le achacaba al vecinalismo de haber dejado caer el proyecto que arrancó el doctor Pérez Morata con la separación de residuos. Bueno, nosotros nos hicimos cargo... En algún momento Eduardo hizo su mea culpa de... Bueno, y yo también porque fui una de las impulsoras de trabajar con el medioambiente. Vos sabés que yo en los cuatro años que estuve en el oficialismo trabajé mucho con la Secretaría de Ambiente, Bromatología, el tema de agroquímicos, la ley... Sí, la ordenanza que se ha hecho con mucho trabajo y que obviamente esperemos que se aplique, ¿no? Sí, se está trabajando. Yo creo que la intención está. Hay buena gestión en ese sentido para trabajar con esta ordenanza, para aplicarla que nos costó muchísimo. Vos sabés que fue una ordenanza muy resistida por determinados sectores de poder de la ciudad de Marcos Juárez. Muchos de estos sectores de poder amigos de la actual gestión municipal y que fuimos muy resistidos en ese sentido. Pero bueno, con el apoyo de grupos comprometidos con el medioambiente, con el apoyo del presidente del Consejo Deliberante en su momento, el ingeniero Horacio Latimori, con el apoyo de los concejales que estuvieron... Si bien recibíamos, digamos, recibíamos influencias de todos lados para que la dilatemos, en eso nos mantuvimos muy firmes y la aprobamos. En la última sesión del Consejo Deliberante la aprobamos. Y fue por unanimidad también. Y fue por unanimidad porque yo creo que era una materia pendiente que tenía el Consejo Deliberante de Marcos Juárez y yo dije el día que asumí allá por el año 2010 que iba a ser lo imposible para que la ordenanza de agroquímicos tuviese su sanción y bueno, lo cumplí. El último día de periodo como concejal lo cumplí. Vamos a seguir trabajando, Marga. Vos sabés que no fue un año fácil para nosotros porque teníamos que estar trabajando y teníamos que estar constantemente, decía yo, atajando penales. Pero yo creo que lo hemos hecho de la mejor manera posible como sigo receptando la inquietud de la gente, el malestar del empleado municipal, mucho malestar del empleado municipal porque algunos no reciben el trato que toda persona tiene que recibir, consideran que no son bien tratados, consideran que a veces no se les dice la verdad. Nosotros estamos en contacto constantemente, pero siempre tratando de apoyar lo que consideramos que es positivo. Sabemos que hay un gobierno que lo eligió el pueblo, que se eligió democráticamente por voluntad popular y que bueno, las ideas son las que pone este gobierno. Nosotros tratamos de aportar en ese sentido de debatir, tratamos de que se nos escuche y bueno, y de consensuar. Lo que no estamos de acuerdo, no lo aprobamos, damos el porqué y lo que sí hacemos es presentar alternativas o presentar proyectos. Y este año, yo creo que va a ser un año ya después de la transición, como más tranquilo para que nosotros nos podamos abocar al trabajo porque tenemos con el doctor Junco muchos proyectos en cartera y que lo queremos poner a consideración del Consejo Deliberante para bueno, ponerlos a consideración y son cosas que van a venir bien para la ciudad. Por ejemplo, un proyecto que tiene que ver con la resucitación cardiopulmonar, si bien se están haciendo cursos para el personal municipal. Junto con bomberos. Nosotros hemos presentado un proyecto bastante interesante y que tiene que ver con un curso que es muy simple, unas maniobras que son fáciles de aprender y que la gente tendría que adquirirlas en el momento que va a renovar su licencia de conducir. En donde vos decís, ya hay una franja etaria que pasa por esa situación y que adquiere esta pericia, que parece algo insignificante o a lo mejor a la gente le puede resultar molesto, pero bueno, teniendo un experto como el doctor Juncos en el Consejo, digamos, experto en la materia y analizando algunos hechos sucedidos solamente en nuestra ciudad, no en otros lugares que lo vemos a través de los medios nacionales, realmente, si en cada lugar, fiesta, evento, bar, situación de calle, hay una persona que sabe hacer resucitación cardiopulmonar, se salvan vidas. Sí, creo que ahí está el punto de la importancia de avanzar con ese proyecto. Eso es muy importante. Yo les agradezco a ustedes, habría mucho más para hablar, no los quiero aburrir, siempre estamos en contacto, que la ciudadanía sepa que en Augusto, como en mí, hay dos personas totalmente abiertas, dispuestas a escuchar, a receptar las inquietudes, nos llaman, estamos, tratar de ayudar, de colaborar, y, bueno, nosotros apoyamos todo lo que consideramos que es correcto, no afectamos la gobernabilidad, sí ponemos nuestro punto de vista, sí ponemos nuestra mirada sobre qué son las cosas más importantes para nosotros, y, bueno, les deseamos a toda la audiencia, a toda la ciudadanía de Marcos Juárez, una feliz Navidad, que realmente esa palabra nacimiento, que significa la palabra Navidad, sea un renacer en cada uno de nosotros de los valores, los valores que nos identifican como personas y que tenemos que hacer andar, que es la solidaridad, que es la prudencia, que es el estar con el otro, que es la caridad, que es mirar un poquitito al otro, que es estar y compartir, ese partir el pan con el otro, y que el 2016 nos encuentre unidos, nos encuentre trabajando, nos encuentre viviendo en democracia, por un país mejor, que al gobierno de turno le vaya bien, porque si le va bien al gobierno nos va bien a todos, que haya cada vez más incluidos, que todos estemos dentro de este gran país, que haya cada vez menos pobreza, que haya cada vez más educación, un país para todos.